¿Cómo se debe realizar la siembra de sésamo? A partir de la segunda quincena de septiembre y hasta finales de octubre, es la época en el Paraguay de la siembra de sésamo. Un tema fundamental que hay que tenerlo en cuenta de cómo se debe realizar para tener éxito. El técnico Rafael González nos va a mostrar cómo se debe realizar la siembra de sésamo, cuál es la densidad, la técnica que hay que tener para después tener una excelente cosecha. De esto que está en bueno, que es el sésamo en el Paraguay. La mejor época de siembra de sésamo va de octubre hasta fines de noviembre. El suelo ideal es el franco arenoso o suelto, pero también puede sembrarse en suelos más arcillosos. Antes de la siembra, se recomienda preparar correctamente el suelo. Para ello, deben realizarse dos aradas un mes antes de la siembra. Es aconsejable realizar la siembra después de una lluvia o cuando terminen las heladas. La siembra puede hacerse en forma manual, realizando surcos con sembradoras de latas perforadas o con envases plásticos perforados en la tapa. Este es un modelo de sembradora casera. La semilla se carga en esta abertura. Si se desea también, se puede contar con este modelo de sembradora. El proceso de siembra, en el caso de hacerlo con el envase plástico perforado en la tapa, se realiza de la siguiente manera. Una persona hace los surcos gracias a una cadena amarrada a su cintura con una cuerda resistente. Otro agricultor tira en los surcos las semillas contenidas en el envase de plástico, mientras otro compañero sigue sus pasos para tapar los surcos con una rama de flor de coco. Para la siembra, con la sembradora casera, se necesita que un productor tire de la cadena sobre el suelo para formar los surcos. Detrás le sigue otro compañero que empuja la sembradora depositando las semillas. La flor de coco, enganchada a la sembradora, se encarga automáticamente de tapar los surcos. El otro modelo de sembradora artesanal permite realizar los surcos, depositar las semillas y gracias a la cadena que cuelga de su base, se cubren los surcos de un solo paso. Puede observarse que la distancia entre liños es de un metro aproximadamente. Es importante saber que las semillas deben ser sembradas a unos 2.5 centímetros de profundidad aproximadamente. El otro modelo de sembradora, se encarga automáticamente de tapar los surcos. Este rubro se convierte en una opción válida porque es un cultivo que resiste a las sequías y aporta innumerables ventajas al agricultor. El otro modelo de sembradora, se encarga automáticamente de tapar los surcos.